Un tipo estaba trabajando cuando viene su jefe y le pregunta Oiga, ¿y usted no va a ir al velorio de su suegra? Y él le queda mirando y le dice No, jefe, primero el trabajo, después la diversión Chistes de suegras abundan Y es tal vez uno de los personajes con peor fama dentro del mundo familiar Y aunque no era la verdad, muchas de ellas tienen paciencia de santo Hay otras que son de temer Yo con mi suegra, me llevo regio Yo vivo con mi suegra hace 11 años ya He tenido suegras que han sido para mí segundas mamás Aunque suene un poco cliché y para mucha gente puede aparecer falso Nos llevamos excelentes, súper bien, un amor Uy, he tenido grandiosas relaciones con mi suegra Yo por suerte con mi suegra tengo una muy buena relación Así que, y la verdad que con mi expareja también Nunca he tenido problemas con mi suegra En mi caso, tengo que decir que tengo a la mejor suegra del mundo De verdad, es como mi mamá acá Es mi mamá postiza acá Ya, si ahora resulta que todas se llevan regio con su suegra Mmm, pero entonces, ¿quién dijo que las suegras son mala onda? Bueno, le contamos que aunque estas famosas no lo quieran reconocer Un estudio de la Universidad de Cambridge señala que el 64% de las mujeres Describe la relación con ellas como hostil Y es que por lo general, las mueras sienten que la madre de su pareja No les reconoce su propia identidad Además, alegan excesiva intromisión en su relación Y es muy raro que una suegra sea mala onda de buenas a primeras Uno finalmente construye la relación Ahora si la suegra es loca, bueno, no hay nada que hacer La suegra siempre va a tratar de meterse Entonces, mientras uno la tenga ahí como bastante lejos Y que no se entere demasiado de la vida de uno Fantástico La que se cree que es mejor para su hijo que la mujer Es decir, aquella mujer que cree que cocina mejor Que lo cuida mejor, que lo ama mejor, etc. Creo que las suegras que se andan metiendo en la relación Yo creo que siempre hay que marcar como una diferencia Pero fíjese que las suegras no se quedan atrás en las críticas Ya que el 55% se siente incómoda Por tener una relación tensa con la pareja de su hijo Porque las consideran demasiado sensibles Y si hablamos de suegras famosas La tía Sonia se ve muy buena onda Pero cuando se trata del corazón del Nico es bien exigente Puso el grito en el cielo Cuando supo que estuvo con Denis Campos Y ni a hablar cuando se enteró De la infidelidad de Dayamelo Y que me dice de suegras de temer Como la mamá del mago Valdivia Anita Alvarado O Raquel Argandoña ¿No te permito que cometas ningún error? No, errores sí Pero si te los advierto Si te prevengo de esos errores No, pero depende Hay errores y errores Pero cuando yo te estoy señalando el camino Y te digo esto va a pasar Es porque va a pasar Y muchas veces sabes que pasó Y es que dicen que las madres siempre tienen la razón Y la doña de la opinología Feliz debe estar ahora Que Pablo Chile ya no es su yerno Espera que te toque Tienes que decirle todo que sí Siempre que sí Porque cuando dices que no Ahí comienzan los conflictos Entonces tú le dices todo que sí Y después haces lo contrario Si no te gusta lo que te ha dicho Pero ahí te vas a llevar siempre bien Yo creo que es el caso Por cual algunas suegras son un poco pesadas Es que son un poco posesivas Como que les cuesta asumir Que el hijo ya está grande Ya creció Las han definido como las brujas Entrometidas y hasta cabuineras Y es que tienen fama de que son de temer Sin embargo viven con el eslogan De que todo es por la felicidad de sus hijos Cuando uno tiene claro Que el hombre que ama Es lo que es gracias a la familia Uno se queda en el molde A la familia de tu pareja Te la tenés que mamar Como desde buscarle otra polola a tu hijo Por debajo Humillarte Y hablar mal de ti Enfrente a público No, o sea Son una millonada de cosas Hay suegra mala La que se lo hace con su hijo Y que, no sé Encuentra que todas las pololas de su hijo Son insoportables Porque no sueltan a su hijo No comprendo Cuando una mujer adulta ya, vieja No sé de su lugar Ella va a ser siempre la madre No comprendo que se siga queriendo meter Como una especie de polola En una relación con su hijo Pero, ¿por qué la madre de la pareja Puede llegar a convertirse En una pesadilla para nosotras? Tengo que contestar No Claro, uno llega Enamora a su hijo A su guagua, verdad A su niñito A su preferido Hoy he tenido suegra Terrible He tenido suegras Que me han dicho el nombre de la ex Por ejemplo Después de llevar por oleando Un año y medio O dos años Que se meta demasiado En una relación Que es de los dos Y a veces también El hombre Es muy mamón Y también le hace mucho caso A lo que dice la mamá Aunque las mamás Siempre tienen razón Bueno, chiquillas Esta es una triste Y cruda realidad Existen varias Doñas Tremebundas La suena de Condorito Dando vueltas por ahí Y aunque no haya Una buena relación Entre nosotras y ella No nos queda otra Que aprender A convivir A ver